La oposición política ha rechazado el anuncio presidencial de remitir en los próximos días a la Asamblea Nacional un proyecto para reformar el sistema impositivo relacionado con las herencias. Desde su óptica, esta intención gubernamental tiene una clara necesidad de ingresos fiscales y se constituye en una intención confiscatoria sobre la propiedad privada de los ecuatorianos. Este tema lo abordamos en nuestra siguiente entrevista. Wilson Chicaiza, economista, formador de pequeños y medianos empresarios y capacitador en finanzas personales. Asambleísta de Pichincha por Creo. Asambleísta Wilson Chicaiza, bienvenido a la televisión legislativa. Estamos siendo retransmitidos además por la señal de la radio de la Asamblea Nacional. ¿Cómo le va? Qué gusto, muchas gracias por la invitación. Gracias por su gentileza. ¿Usted coincide con, por ejemplo, visiones que en las últimas horas han escuchado de compañeros de bancada suyos como Diego Salgado, Patricio Donoso, o de otros sectores legislativos como Luis Fernando Torres o Henry Cucalón que han calificado como confiscatoria la intención del Ejecutivo de reformar el sistema impositivo sobre las herencias? Por supuesto. Mire, quiero decirle que la pretensión de enviar un proyecto de ley es una nueva reforma tributaria, es un nuevo golpe al bolsillo de todos los ecuatorianos. Seguramente van a modificar el artículo 63 de la Ley Orgánica del Régimen Tributario que establece ya una tabla de impuesto a la renta para las herencias, para los legados y para las donaciones en las que no se establece tributo hasta tener 168 mil 800 dólares como fracción básica. Que es lo que está vigente hoy, dice usted. Que es lo que está vigente y que cuyos impuestos van desde el 5% hasta el 35%. La nueva reforma tributaria, de acuerdo a lo que ha expresado el presidente de la República en la cadena, en el informe a la Nación que da todos los días sábados, manifiesta que se reducirá la fracción básica impositiva a 35 mil 400 dólares con una tarifa excedente. Es decir, ya va a haber un nuevo impuesto excedente del 2.5% y así sucesivamente hasta el 77.5%. Luego voy a explicar con ejemplos prácticos las fórmulas de cálculo. Sin embargo, debo manifestarles a todos los ecuatorianos, a ustedes y a toda la comunidad que usted, usted y todos los televidentes trabajan para los hijos. No trabajan únicamente para el Estado. Para el Estado se contribuye con impuestos a través de toda la vida, pagando el IVA, pagando el ICE, pagando el impuesto a la renta. Y lo que se pretende cuando uno trabaja para adquirir un bien es motivar el ahorro y la inversión con dos objetivos. Primero el objetivo previsional, ¿no es cierto? Ahorramos o invertimos en una casita porque no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Puede que venga una enfermedad, un accidente o algo imprevisto. Y lo otro es ahorrar para dejarle algún legado, alguna herencia a nuestros hijos. Es así como actuamos los ciudadanos. Y aquí en el Ecuador hay miles de familias, miles de padres de familia que tienen pues una propiedad de 50 mil dolaritos y tienen un hijo. Van a tener el momento en que este hijo recibe excedencia a pagar impuestos, que actualmente no debería de acuerdo a la tabla vigente. Hay miles de familias que tienen una casita de 80 mil dólares y tienen dos hijos. A cada uno le correspondería 40 mil dólares. Pero partiendo de ese ejemplo, asambleísta, se ha clarificado de alguna manera que digamos que existe un bien de 80 mil dólares. La mitad corresponde en este caso al esposo o a la esposa. Y ese otro 50% es el que se divide efectivamente para los hijos que tenga ese matrimonio. Por lo tanto, no tributarían. No tributarían en ese caso, pero vamos también, es que es una hipótesis, pero vamos al hipotético caso de que es únicamente un padre de familia. O únicamente, no es cierto, por el momento fallece la madre, pues y luego el padre va a heredarles todo a sus hijos. Entonces, ahí se hace efectivo el tributo. Pero de acuerdo a los ejemplos que da el presidente, pues da a entender de que la clase media no sería afectada, que serían afectados únicamente los ricos, dice, aquellos que tienen miles de dinero. Sin embargo, a leguas se nota de que sí van a ser afectados la clase media. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya le digo, tengo acá dos ejemplos prácticos, en donde, por ejemplo, una familia, usted o usted, están trabajando para dejarle un legado a sus hijos y adquieren durante varios años de trabajo, no es cierto, una propiedad, una casa, un terrenito y algunas otras cosas por un valor de 100 mil dólares. Eso quiere decir que si es que usted tiene un solo hijo, pues sería como beneficiario una persona, recibiría 100 mil dólares, debería pagar una fracción básica de 885 dólares más una tarifa excedente de 2,190 dólares, es decir, 3,075 dólares. Eso en el hipotético caso de una familia modelo. Si es que una familia modelo, pues, tiene dos hijos, pues los 100 mil dólares debería dividirle para 50, 50, e igual deberían tributar la misma cantidad, pero entre los dos hijos, más o menos para hacer una relación. Sin embargo, el problema no es que los ricos se van a afectar con esta nueva tabla de impuestos, porque ¿sabe qué van a ser los ricos? Los ricos van a ser lo que hizo el presidente de la República, Rafael Correa, sacar 300 mil dólares del país pagando únicamente el 5% del impuesto a la salida de divisas y comprarse un departamento en México, en Estados Unidos o en otro lugar del mundo. Cuando hay segmentos pudientes aquí que crean empresas de papel, por ejemplo, en el exterior o sacan su dinero a los denominados paraísos fiscales como Panamá, como Islas Caimán, ¿no ocurre lo mismo hoy? Y eso es lo que va a seguir ocurriendo, va a seguir ocurriendo, como ha ocurrido, como por ejemplo le digo en el caso del presidente de la República, que es público que sacó 300 mil dólares aproximadamente y se compró un departamentito en Bélgica. Si hubiese quedado esos 300 mil dólares aquí en el Ecuador, pues se hubiese comprado seguramente una casita por Cumbaya, por Monteserrín o por algún sector Pelucón de aquí, de la ciudad de Quito. Y como tiene tres hijos, pues le hubiese tocado a cada hijo 100 mil dólares. Le igual le hubiese tocado tributar a aquellos hijos en el momento en que reciban la herencia 3 mil 75 dólares de impuestos de acuerdo a la nueva tabla. Pero a ellos, a los hijos del presidente no les ha enseñado el valor de invertir en el Ecuador. No les ha enseñado el valor de la conciencia social que dice, entre comillas, quiere enseñar a los demás ecuatorianos. Entonces ahí yo veo una contradicción. Sin embargo, esto es un ejemplo práctico. Habrá mecanismos porque la gente todos los días tributa a través del impuesto del valor agregado. Todos los días compramos alguna cosa y nos cobran el IVA. El impuesto a los consumos especiales, el impuesto a la renta. Sin embargo, va a suceder una cosa similar a lo que hizo el presidente de la República. Van a sacar el dinero al exterior, ¿no es cierto?, para comprar bienes y propiedades. Y en otros casos, pues, van una familia, por ejemplo, por poner un hipotético caso, mi amigo camarógrafo, que tiene una buena remuneración aquí en la Asamblea Nacional, pues, y compra una casita de 60 o de 80 mil dólares trabajando varios años. ¿Qué va a hacer él? Va a decir, no, pues, yo al Estado no tengo por qué pagarle estos impuestos porque yo trabajo para mis hijos. Y lo que va a hacer es poner la escritura a nombre de sus hijos. Va a haber también formas de que en vez de dejar legados o herencias, pues, van a ser promesas de compra-venta previo al fallecimiento de los padres. Para evadir el pago. Para evadir ese pago, ¿no es cierto? O como en el caso, le digo, saldrán al exterior solo las familias que pueden sacar miles de dólares, más de 300 mil dólares. Pero un ecuatoriano modelo, un ecuatoriano modelo con 60, 70 u 80 mil dólares no es que va a poder sacar ese dinero a un país. Usted no le ve, nos queda un minuto, usted no le ve un niño.